Este 9 de febrero no se puede perder la gente, Salvatierra, Guanajuato, este tour 2017 de Calibre 50 Vamos a estar por ahí en la explanada de la feria, todo el mundo invitado Cantando por supuesto todos sus éxitos y llevándonos una noche de alto calibre por supuesto 9 de febrero, Salvatierra, Guanajuato, por ahí en la explanada de la feria Ahí no me voy a dejar Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó